Y hoy también es noticia Maradona y una audiencia a la justicia por sus camisetas, Jiménez. Sí, ¿te acordás Lore? Que veníamos ya hablando de este reclamo de Diego Armando Maradona sobre no solo camisetas, sino también trofeos y otro tipo de objetos que le pertenecen. Entonces ella dijo, que Claudia me devuelva todo lo que es mío. Entonces es un nuevo capítulo judicial entre Claudia Villafañe y Diego Maradona, una audiencia que fue fallida y un posible allanamiento. Si bien Diego no se presentó en esta audiencia, fue representado por su abogado y amigo Matías Morla y podrían ingresar la semana que viene a la casa de Claudia Villafañe para buscar las camisetas que él reclama. Lo que dijo Morla es que no va a haber acuerdo. Ah, bueno. Se puso firme en esto, no va a haber acuerdo. Bien, y en el lugar está nuestra compañera, Valea San Pedro. Hola, Vale. Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí ya con la audiencia terminada, cerrada y fracasada. Esta audiencia de la que algo contaban, ¿no es cierto? Estaba previsto. Lo primero con lo que nos encontramos cuando estábamos en la guardia previa es que cuando llega Matías Morla dice, Diego no va a venir, básicamente porque no fue notificado. Así que descartó cualquier tipo de rebeldía e hizo hincapié en una situación que por lo pronto y al paso, así en la guardia periodística, llamó y mucho la atención. Cuando dijo, acá no va a haber ningún tipo de conciliación porque no hay nada que negociar. Las camisetas, los trofeos son de Diego y él los quiere de vuelta consigo. Y por otro lado dijo, la semana que viene, si esto no se resuelve en esta audiencia, puede haber violencia. ¿Por qué dijo eso, Vale? Una palabra es y picando y todos nos miramos entre nosotros. Te estaba por preguntar justamente. Cuando salió, algo aclaró respecto del tema. Le bajó el tono, abruptamente, porque lo primero que fuimos es a preguntarle. Primero por el resultado de la audiencia, insistió con que no había demasiado para contar por esta cuestión de que ellos no estaban negociando nada. Cuando le insistimos respecto de qué era lo que podía pasar, allí quien lo acompañaba, otro abogado, dio algunos detalles en este sentido. Dijo que en realidad habían interpuesto o estaban allí tratando de anteponer algún tipo de recurso para lograr lo que entendemos. No tiene otra explicación que un allanamiento, básicamente. Lo que podría ser, para lo que entendemos nosotros, un allanamiento que logren ellos. Hablaron de algo sorpresivo. Vos sabrás más que nosotros. ¿De qué manera se puede algún recurso anteponer para que se dicte una medida sorpresiva? Porque lo que él explicó es, vamos a ir casa por casa, y sabemos que la lista es amplia, de departamentos que además están, algunos de ellos allí en disputa, como parte de otra causa. Con cerrajero. Entonces, la violencia, entre comillas, tenía que ver, después explicó, con por la fuerza. Es decir, no querés mostrar dónde tenés los trofeos, vamos a ir casa por casa, con cerrajero a abrir puertas. Para eso van a necesitar el aval de la justicia. Por supuesto, no recurso a la justicia, porque si no... Claro. Obviamente, exacto. Es lo que nosotros le preguntamos. Y allí por eso digo que bajaron el tono. Como diciendo, bueno, la violencia tiene que ver con esta cuestión de, si no nos abre la puerta, lograr algún mecanismo para entrar de todos modos. ¿Sabés lo que pasa? Que Claudia está diciendo que ella no tiene estos objetos. Que no tiene las camisetas, que no tiene los shorts, que no tiene las medallas, que no tiene los trofeos. Por eso el enojo de Diego Armando Maradona, que digo, no justificamos bajo ningún aspecto la violencia, pero está enojado porque él insiste con que todo esto lo tiene ella. Bueno, pero hay una denuncia de robo o del faltante de estas prendas, ¿no? En realidad sí, por parte de Diego. No, no, pero Diego directamente está acusando a Claudia. No, no de robo. Ah, no, robo no, robo no, perdón. Por eso. Sí, claro. Diego directamente lo que está diciendo... No, 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 lo que, a ver... Porque supuestamente iban a armar un museo con todo esto. Claudia salió... Sí, Claudia salió diciendo que no podía ni hablar porque se lo prohibía la justicia también por algún vamparo, mecanismo, recurso que le ha salido a última hora, con lo cual ella no dijo más que eso repetidamente mientras acompañábamos así la salida. Pero lo que llamó la atención es que burlando salió por un costadito aprovechando que todos estábamos pendientes. Entonces le pregunté, dijo, ahora hablo y cuando intenté ya ponerle el micrófono directamente se fue sin contestar nada. Y otra cuestión es que, al menos dicho por Morla y el otro letrado que lo acompañaba, lo que decían es como que en algún momento, cuando preguntábamos por qué, como que en algún momento ella no supo precisar, Claudia no supo precisar, pero como si sí tuviera esta cantidad de objetos que se estiman alrededor de 400, porque se habla de un inventario medio interminable, de decenas, de cientos de objetos, bueno, allí circuló ese número de 400 indefinido, después cuando hoy volvíamos a preguntar, porque decía que era innumerable la cantidad de cosas, pero que estaban dispuestos a no negociar. Bueno, el otro abogado decía algo así como, son camisetas que transpiró Diego, botines que se puso con los que jugó, queremos eso de vuelta con nosotros. A ver, lo escuchamos al abogado, vale. Diego hoy no se va a presentar por una cuestión de que no fue notificado. Viene Villafañi y ahora vamos a ver qué pasa. Él no se va a presentar. No, no, no fue notificado. ¿Está bien de salud? Muy bien, sí, sí, sí. No fue notificado, por eso no se presenta. Exacto. Sobre una posible conciliación, pero no va a haber ningún acuerdo. ¿En qué causa? Y acá están las causas que tramitan por el tema del divorcio, la nulidad y todo lo que tiene que ver con las camisetas. ¿Diego está bien? ¿De qué depende que haya un acuerdo? O sea, de que Claudia y Diego tienen acuerdo. Que devuelvan las cosas. No lo ves posible. No está bien todo lo que no tiene Diego. ¿No lo ves posible eso, Matías? ¿No se va a resolver? No, nada. Sí, con la postura de que no se va a hacer. Entonces, si hubiese... Se cuide que viene para ver novedades, pero con violencia. Si hubiese... ¿Por qué? No, no especificó por qué. Está loco, Morla. Pero... Con una sonrisa. ¿Cómo tomar las relaciones? Ahí está nuestra compañera Valea San Pedro. Qué mal que el abogado de Maradona diga que va a ver novedades con violencia. Hasta burlando dijo que está loco, Morla. Sí, la verdad que... Bueno, después... Vale, lo aclaró, ¿no? Pero no está bien que un letrado se dirija de esa manera. No, obvio. ¿Cómo va a decir eso? Horrible. El abogado está justamente para frenarle los ánimos al representado, ¿no? Para calentárselo. No, pero parece que irle al revés. Lo pincha. Le carga los cartuchos. Bueno... 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 Gracias.